Hoy vamos a ver transformaciones de dibujos animados Vale, vamos a ver Lola Boonie, eh Oh, ojo Vale, la empieza... Oh, vaya pantalones, eh Muy guapos los pantalones Y están rotos Oh, cinturón Gucci Ojo, eh Lola Boonie, tiktoker, eh Zapatillas Un eyeliner Y un bolso, eh, Louis Vuitton Phineas Phineas de Phineas y Fer Oh, le han hecho las piernas más delgadas a Phineas No sé por qué Oh, zapatillas Oh, pero ¿cómo? Pero si Phineas tiene como... ¿Qué tendrá Phineas? ¿10 años? Tiene 10 años y se ha convertido en que tiene 30 Y que ha estado en la cárcel durante 10 años Oh Y tiene aquí también tatuajes, etc, etc, etc Oh, ahora Ferp Vale Oh, oh Ferp empresario, eh Con Drip Supreme Y pantalones también muy buenos, eh Oh Y una Jordan Ojo, eh A Ferp Ferp empresario, eh Literal Una entrada de tiburón Bad boy Gucci todo, eh Oh Esto es una línea temporal completamente distinta En la que Phineas Por alguna razón Estuvo en la cárcel Y Ferp se convirtió en Un magnate de los negocios Y ahora viste así Oh Haz al pepinillo Rick Oh Uh Muy guapo, eh Eso sí Las piernas donde se las saca Las inventa, ¿no? Uh Oh Que Que bien ha quedado, eh Shish Oh Y ahora tiene cejas y todo, eh Oh Outfit De calle, eh Oh Ahora Rick Y Morty Rick y Morty, eh Ojo Outfit de la NASA, eh Igual a MC Oh Muy buen outfit, eh Outfit científico Pero Pero de la calle, ¿no? Uh Clean, eh Y se ha pintado el pelo, eh Verá que da mejor pelo negro, eh Y por Por la cara Te regala Los Los pavos del Fortnite Uh Y ahora Morty, eh A ver, Morty Morty Pantadones cortos Ahora, eh Outfit de verano, eh O outfit de futbolista Una Yeezy Ah Y es calvo ahora Por 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 la cara Se hizo calvo O sea, sí Morty se hizo rapero Uh A ver El padre de Morty, eh Claro El padre de Morty Está enfadado, ¿no? Porque su hijo se ha hecho rapero Y él Sigue sus pasos, ¿no? ¿Cómo? Hello Kitty Ojo, eh Este outfit Le ha caído El Starbucks Oh, eh Outfit Hello Kitty No está mal, eh Tom y Jerry A ver Tom y Jerry Que ahora trabajan En el McDonald's Tom Ojo, Jerry Ah, Jerry Claro Le persigue porque se ha robado una patata, ¿no? Del McDonald's Qué guapo, eh Ha quedado muy bien, eh Claro, son ladrones Uh Muy bueno, eh Oh Esta qué Esta Esta es campanilla, ¿no? Creo No sé si es campanilla O No sé qué princesa Disney es Oh Vestido Ahora parece Barbie, ¿eh? ¿No? Se ha convertido en Barbie Barbie Malibú Sí, creo que es campanilla No, es que estoy rayado con eso Porque no sé quién es Dejadme en los comentarios Quién Qué princesa es O qué personaje es Pero, o sea Literalmente ahora es Barbie con alas Oh Mickey Mouse, ¿eh? Ah, no Mini Mini Es esta, ¿no? ¿Cuál? Le han movido los ojos Ahora son Tiene los ojos azules Oh Oh ¿Cómo? Tiene los vaqueros rotos También Ojo, ¿eh? Quizás Mini Se se dedicara a otra cosa, ¿eh? Parece Sí, sí Mini Se se dedicara Mini en otro universo Básicamente Oh, no Hello Kitty Hello Kitty como una bad girl, ¿eh? ¿Cómo lo hará? Porque es que es un gato, ¿no? Ah, claro Con una cola así Oh Qué bien, ¿eh? Qué bien se está quedando Oh Lo viene Pero aún así Recuerda como siempre Darle like Suscribirte Todas las cosas que se hacen en YouTube Y nos vemos en el próximo vídeo Que nunca se sabe Cuando será Adiós Música 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 Gracias.